De esta manera, ya listos y dispuestos, aquí por nuestra gran disposición de querer compartir con todos ustedes la buena palabra de Dios, los comentarios. Bien pues, así comenzamos esta mañana, reconociendo junto a usted que Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Por ejemplo, bueno se tiene el concepto de que el grupo levita, por ejemplo, el grupo levita cuando canta hace descender la presencia de Dios. Muchos tienen eso de invitar, por ejemplo, a estar presente al Espíritu Santo, cuando en realidad el Espíritu Santo nos vino porque hay personas que tienen la capacidad de hacerlo venir. Esto fue de pura gracia, el Espíritu de gracia que habita entre nosotros, de pura gracia. Es un favor, es una dádiva, es un don. El Espíritu Santo es un don, no se olvide, es una dádiva, es un regalo, que nos ha dado Dios gratuitamente, se nos ha dado gratuitamente. Y nosotros estamos bajo ese cuidado del Espíritu, nos guía, nos protege, nos consuela, es el consolador. Él está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Anteriormente, en el reordenamiento de todas las cosas, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba. Pero ahora ya no está moviéndose sobre la faz de nada, sino está en nosotros. Fue la promesa del Señor cuando dice que está con vosotros y hablando de estará en vosotros. Entonces, por lo tanto, eso se ha cumplido. No es un asunto que va a suceder más adelante o dependiendo que cada vez que hagamos nosotros una reunión, tengamos un momento de culto, nos ponemos a cantar y vamos a hacer descender la presencia de Dios. Él está, siempre está, siempre. Y está en nosotros. No está en el lugar donde nosotros vamos. Él no pertenece a un templo hecho por manos humanas. Él está en aquello que es conocido como la Iglesia. Cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Jesucristo. Y Él vino a morar en nosotros. Y si alguien, por alguna razón, no ha recibido de esto, pida. Eso muestra la Escritura, que pida. Y esto va a suceder, va a acontecer. Por eso pone el ejemplo de aquellos que le piden a su padre, ¿cierto? Siendo malo, ¿cierto? Le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Le pide pan, no le va a dar una piedra. Entonces, cuando muestra eso, así también vosotros con ser malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro padre, ¿cierto? Os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que esto es de pedir. El que pide recibe, pero hay que pedir creyéndolo, que esto es una realidad. Aquí no pedimos como si nosotros fuéramos merecedores, como si nosotros hemos hecho los méritos necesarios, sino que todo está hecho porque Él lo hizo. Él nos dio eso. Él nos libertó. Una de las cosas que impedía que el Espíritu Santo morara en la vida de un hombre era el pecado, ser esclavo del pecado, hacer las cosas que el pecado quería que hiciéramos. Entonces, por lo tanto, andábamos en cautividad, cautivo, completamente cautivo. Pero la Escritura muestra de que Jesucristo, Él ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Así que, por lo tanto, ya no estamos en tiempos de esclavitud, no somos esclavos, sino que, al contrario, somos ahora siervos por voluntad propia, siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que se convierte en siervo, en siervo, hijo siervo, vamos a colocar esa palabra, hijo siervo. Entonces, allí actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a guiar a un rebelde. El Espíritu Santo no va a guiar a una persona que quiere andar a su manera. No. El Espíritu Santo siempre va a tratar con aquellos que realmente, desde su interior, desde su secreto, diga, quieren andar a la manera de Dios. Somos torpes, tal vez, en poder caminar perfectamente. Somos torpes, pero Dios pesa los corazones y sabe que usted quiere, que usted quiere hacerlo lo mejor posible. Y allí es donde el Espíritu Santo ayuda a la torpeza nuestra, de tal manera que no andemos de torpeza en torpeza, sino al contrario. Por eso es que nos guía, por eso es que nos consuela, por eso es que nos ayuda, nos enseña, nos recuerda todo lo que hace la obra del Espíritu Santo. Y por medio de él es que se produce en nosotros el fruto del Espíritu. Entonces, hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. Y eso nos hace, como le dijera, hacer las cosas de la manera más correcta. Así que, por eso le invitamos a usted a pedir. Bueno, somos guiados por el Espíritu y, por lo tanto, podemos decir, Dios habita en la alabanza de su pueblo. No es que la alabanza hace habitar a Dios, sino el hecho que Dios está, hace cantar. ¿Ves? El hecho que está. Sí. Y no está en un culto. No. No está en un local. No está en una iglesia estructura, ya, hecha por manos humanas. Si no es nosotros, en cada miembro. Usted está en una reunión, en un culto, después usted se va para la casa. El Espíritu Santo, ahí está en usted. Usted se va a dormir, ahí está Él. Usted se despierta en la mañana, sigue ahí en usted. Porque usted se convirtió en templo. Por eso es que usted es un miembro. Y eso es lo que usted tiene que saber constantemente. Y no estar ahí batallando, claudicando, no estar ahí como autocriticándose y cuestionándose. No creo que Dios habite en mí. No. Cuidado. Eso ya no es fe. Entonces, si usted tiene fe, pues crea lo que dice la Escritura. Y si usted necesita la evidencia, pues pídale al Señor y le va a dar esa evidencia. La Escritura dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, no que somos miembros. El Espíritu nunca me va a decir que yo soy un pentecostal. El Espíritu Santo no me va a decir que yo soy un bautista. No me va a decir que soy un presbiteriano, un anglicano. No me va a decir eso. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ni siquiera me convierte en un levita. No, ya ese ministerio levítico ya finalizó, terminó. Con Cristo Jesús ahora es diferente. No hay una familia apartada específicamente para ser levitas. Todos nosotros nos hemos vuelto adoradores. Adoradores. Ni siquiera somos cantores. No estamos nosotros ahí como atrapados ni siguiendo la música. No.